En 1976, el productor Dino De Laurenti se encargó de llevar adelante una remake de King Kong de 1933. Para ser de la rubia protagonista, el Dino castineó un montón de actrices, entre ellas a una jovencísima Meryl Stey. Cuando Dino De Laurentiis la vio, dijo Y así Meryl, derrotada, se fue del casting. Dino De Laurentiis será recordado no solo por producir grandes clásicos del cine, sino también por haber rechazado a la señora Kramer, a Sofía, a Francesca Johnson, a la que canta canciones de Abba, a Margaret Thatcher, a la que tiene el récord de nominaciones de los Oscars, a la presidente de Estados Unidos, a la mejor y más impresionante actriz que ha pisado este mundo. Pero acá la pregunta es, ¿por qué es la mejor y más impresionante actriz que haya pisado este mundo? En este simpático video voy a intentar encontrar una respuesta. Por eso hoy, entre los resumos y nomás, Meryl Strip. Meryl nació el 22 de junio de 1949 en Nueva Jersey y desde muy niñata, muy niñata, quiso ser actriz y su madre incentivó ese deseo diciéndole Vos, Meryl Strip, podés hacer lo que vos quieras. Y ahí Meryl pensó, es verdad, soy Meryl Strip, literalmente puedo hacer lo que quiero y lo voy a hacer bien. Así empezó a hacer teatro, después ópera y llegó al casting de King Kong. Y así como le fue como el culo en el casting para King Kong, le fue como el culo en su debut cinematográfico. Fue en julia de 1977, protagonizada por la mismísima Shea Fonda. Meryl filmó varias escenas, pero en el corte final quedaron solamente dos, haciendo que su participación sea menos memorable. Ahí capaz que Meryl pensó, seguramente me va a pasar como casi todos los actores y actrices que tienen que hacer como 10 películas que no va a haber nadie hasta que finalmente la pegan. Pero no, Meryl, no pasó eso, porque ella es Meryl Strip y su siguiente película fue uno de los clásicos más clásicos del cine. Una película ganadora del Oscar, una película protagonizada por un Robert De Niro que venía a ser El Padrino 2 y Taxi Driver, The Deer Hunter. Y seguramente nadie se está preguntando cómo llegó Meryl Strip a esa película, pero igual se los voy a contar. Ella ya medio frustrada por lo de King Kong. King Kong. Se puso a hacer teatro. Uno de sus compañeros de teatro era John Casale, más conocido como Fredo en El Padrino 1 y 2. En El Padrino 2, John Casale se hizo muy pero muy amigo de Robert De Niro. Robert De Niro, un viernes a la noche fue a verlo al teatro Casale. Ahí también la vio a Meryl Strip y pensó, uy, esta mina actúa como la concha de la madre. Y ahí le pidió al director de Dean Hunter que la meta en la película. El director le dio un personaje, la película fue un éxito de la gran flauta y encima Meryl Strip consiguió una nominación a los Oscars. Meryl Strip en The Deer Hunter. Perfecto. La mala noticia es que no ganó. La buena noticia es que lo ganó la profesora McGonagall. Pero bueno, no importa que haya perdido, que haya ganado, lo importante es que Meryl Strip estaba consiguiendo reconocimiento internacional. En The Deer Hunter, Meryl Strip interpreta a una mujer buena, frustrada y que no es feliz con su vida. ¡Fuckin! ¡No! ¡Bitch! ¡Oh, bitches! ¡Hate! Hasta que alguien le hace ver que hay algo más. ¿Tienes que creer que la vida se saldría como esto? Y muchas veces pasa cuando un actor o una actriz la pegan con un personaje, se encasillan en ese rol. Ya lo vimos con Robin Williams, que si no vieron sus filmografías se las dejo ahí arriba, que la pegó como persona que ejerce su profesión con métodos no convencionales. O también pasó con Tom Hanks, que siempre hace tipo bueno que hace las cosas bien. O con Al Pacino de Niro, que siempre hacen de mafiosos barra policías duros y violentos. Y también con Arnold Schwarzenegger, que si no vieron su biografía se las dejo ahí arriba, que la pegó como persona seria que se enfrenta a todo un ejército. Cuestión que Meryl Strip pudo haber quedado encasillada en el rol de mujer buena, frustrada y que no es feliz con su vida, hasta que alguien le hace ver que hay algo más, pero Meryl es más que eso, es más que una actriz con un solo rol. Por eso en su siguiente protagónico, Kramer contra Kramer, Meryl empieza interpretando a la mujer buena, frustrada y que no es feliz con su vida, pero al toque dice, ¿sabes qué? ¡Mira mierda! Y abandona a su marido y a su hijo para ser feliz. Lamentablemente ella no es la protagonista, nosotros nos vamos a quedar con Don Dustin Hoffman haciendo malabares con su hijo y con su trabajo, pero pasada la mitad de la película, Meryl vuelve a mostrarnos su nuevo rol, mujer fuerte que lucha por lo que quiere. Meryl acá nos demuestra dos cosas, primero que es una actriz de por lo menos dos roles, y segundo que actúa como la puta madre, y a todo esto hay que sumarle que no solo la nominan al Oscar por segunda vez, sino que los gana. El ganador es... Meryl Streep en Kramer vs. Kramer. En tu cara, Dino de Laurentiis. Con dos tipos de personaje en su currículum, Meryl para su próxima película tendría que haber elegido inclinarse por uno o por otro, pero ella dijo, soy Meryl Streep, puedo hacer los dos roles en la misma película. Y así en 1981 se suma a The French Lithuanian Woman, donde interpreta a una mujer buena, frustrada, y que no es feliz con su vida hasta que alguien le hace ver que hay algo más, que esperan en el muelle al teniente francés que tiempo atrás la abandonó. Pero también interpreta a la actriz que interpreta a ese personaje con su tercer rol, una mujer fuerte y feliz que hace lo que quiere. Y la mente y por esto recibe su tercera nominación al Oscar. Meryl Streep, The French Lithuanian Woman. Y si creían que Meryl Streep se iba a quedar tranquila con tres roles, se equivocan, porque en 1982 protagoniza a Steel of the Night. Acá, Rob Raider interpreta a un psiquiatra que se pone a investigar el asesinato de un paciente. La principal sospechosa, Meryl Streep, la amante del finado, que jura que ella no fue, pero todas las pruebas apuntan contra ella. Ni infeliz, ni feliz, ni frustrada, ni fuerte. Atormentada. Acá tenemos a la Meryl Streep atormentada. Y el director, Robert Denton, que ya la había dirigido en Kramer con Tucker Iman, probó algo que iba a ser fundamental en la carrera de Meryl. Darle un monólogo y dejar la cámara fija para que ella haga lo que se le cante el orto. Y ahora sí, llega el momento de Meryl Streep, donde va a hacer una de las obras de su vida, donde fusiona todo lo aprendido, construyendo así un personaje que le iba a dar fama, fortuna y gloria. Sofía, en la decisión de Sofía. Las películas va y vienen entre el presente y el pasado, siendo que Meryl ocupe todos los roles. Es una mujer fuerte y feliz con su novio bohemio. Pero a su vez es infeliz y frustrada por la esquizofrenia del tipo. Pero a su vez está atormentada por un secreto de su pasado. Pero también ha atormentado, infeliz y fuerte, porque tiene que proteger a sus hijos del holocausto. Y también hay una cámara fija mientras ella monologuea. Y también está el momento más icónico de su carrera, la verdadera decisión de Sofía. Meryl dio todo en esta película a todo y por eso fue nominada al Oscar por cuarta vez. ¿Y quién era su compañera de Eterna? Adivinen, la mismísima Jessica Lange, la persona que consiguió el papel en la versión de King Kong de Dino Laurentiis y como si esta etapa de aprendizaje estuviese destinada a cerrar de forma épica, ahora es Meryl Streep la que le gana a Jessica Lange. Y encima el premio se lo entrega a Sylvester Stallone. ¡Qué gran momento! Y el ganador es... Marvelous Meryl Streep. Igual, aclaración, es importante decir que está todo más que bien con Jessica Lange, es una actriz súper grosa, también de mis favoritas, y hace todo bien. Y si quieren verla actuar bien, bien, bien a Jessica Lange, miren la serie Fuel. ¡Bah! ¿Cómo actúa ahí la turra esta? ¡Bah! Con varias películas en su currículum, con un abanico de recursos actuales muy amplios, con dos Oscars en la repisa, con tres globos de oro en otra repisa, y con Dino de Laurentiis diciendo, ¡La puta madre! ¿Cómo me equivoqué? Meryl estaba lista para su siguiente etapa. ¡I'm a girl! Meryl tranquilamente pudo haberse dormido en los laureles. Pero no, siguió probando diferentes tipos de personajes a lo largo de muchísimas películas. Como en Silgood, donde interpreta a esa mujer fuerte que lucha por lo que quiere y que trabaja en una planta nuclear cuando se da cuenta que tiene plutonio hasta en el culo y ahí se convierte en una luchadora que quiere denunciar a la empresa. A esta le siguió Falling in Love, donde repite su personaje de una mujer buena, frustrada y que no es feliz con su vida, hasta que alguien le hace ver que hay algo más. En esta comedia romántica con su amigo Robert De Niro. Después siguió Plenty de 1985, donde retoma su rol de mujer atormentada, en este caso una ex mensajera británica de la Segunda Guerra Mundial. Después vuelve a la mujer buena, frustrada y que no es feliz con su vida, hasta que alguien le hace ver que hay algo más. En Out of Africa también interpretó a una ama de casa saturada en Herdwin de 1986. A una mujer atormentada y que es acusada de un crimen en Evil Angel. Y a una mujer adicta en Postcard from the Age en 1990. Y a todo esto siguió sumando nominaciones a los Oscars. Una por Silgood, una por Out of Africa, otra por Iron Weed, otra por Evil Angel y otra por Postcard. ¡Puah! ¡Puah! Y en esta etapa de experimentación va a protagonizar una película fundamental para el resto de su carrera donde le va a mostrar al mundo un nuevo personaje. Meryl Streep, la diva. En La Muerta le sienta bien no solo va a demostrar este nuevo costado doctoral, sino que también le va a demostrar que se desenvuelve perfectamente en el drama como en la comedia, que es tan buena siendo de heroínas como de villanas, que sabe cantar, que sabe bailar, o sea, demuestra que sabe hacer todo. Su participación en La Muerta le sienta bien es un escalón para llegar al personaje más icónico de su carrera, pero para eso falta un poco. En esta etapa de experimentación, Meryl va a probar muchas cosas, pero no se olvida de dónde vino, no se olvida de aquel rol que debiera hacer. En 1993, con La Casa de los Espíritus, vuelve a interpretar a una mujer buena, frustrada, que no es feliz con su vida hasta que a alguien le hace ver que hay algo más, pero acá nadie le hace ver que hay algo más, nada, las pelotas, acá tiene poderes mentales. Igual ese fue un trampolín para tomar fuerzas e interpretar en 1995 a la mujer más infeliz y más frustrada que menos conforme está con su vida para conocer al hombre más hombre entre los hombres que le hace ver que hay algo más en una de las mejores películas de la historia del cine y en otra de las obras de la vida de Meryl Streep, Los Puentes de Madison. Acá Meryl interpreta a una mujer cansada de lo monótona y rutinaria que es su vida. Un día toda su familia se va de viaje y ella se queda sola en la casa cuando aparece el mismísimo Clint Eastwood. Ahí empiezan una historia de amor que te va a romper del corazón. No quiero necesitar a ti. ¿Qué? Porque no puedo tener a ti. ¡Ay! El final, qué pedazo de final que tiene esta película, la reputa madre. Buah, nominación al Oscar. Meryl Streep en las puertas de Madison County. Y con los puentes de Madison, Meryl Streep da por finalizada su etapa de experimentación para empezar su etapa de consagración. Para 1996 no había dudas de que Meryl Streep era la mejor actriz del mundo capaz de adaptarse a cualquier tipo de personaje y a cualquier tipo de género siendo el drama donde más se siente cómoda. Pero también te actúa en una película de acción como The Will River. Participó en esta película pelotuda de los hermanos y a veces. Te narra un documental sobre el océano en The Living The Seed. Graba audiolibros para niños, consiguiendo así varias nominaciones a los Grammy. Escuchame los Grammy. Que hace cualquier tipo de acentos. Hizo de un rabino en Angels of America. Además siguió sumando nominaciones a los Oscars. Una por One True Sync. Otra por Music of Heart. La que ya le empieza a empatar a Katherine Hedrick y a Jack Nicholson quien hasta ese momento era las personas con más nominaciones a los Oscars en El Rubio Actuación. Y no solo los empata sino que los supera a los dos. Porque con El Ladrón de Orquídeas logra otra nominación. Convirtiéndose así en la actriz más nominada de la historia. Una leyenda. Una seguridad de que si la contratás a Meryl Streep la película va a tener caridad en tu cara, Dino de Laurentiis. Quiero que ya mismo Meryl Streep haga una sesión con Bizarrap bardeando a Dino de Laurentiis. Y como aprendimos de otras biografías, después de que un actor o una actriz llega al pico máximo de su carrera viene la inevitable caída. Esto es una regla. Y como toda regla tiene su excepción. La etapa 4 de Meryl Streep está muy lejos de ser la caída. En esta etapa Meryl actúa en la tercera obra de su vida haciendo uno de sus personajes más importantes. Un personaje que la va a volver icónica. Después de haber interpretado a un montón de heroínas de la vida real con mujeres infelices que quieren salir de la monotonía. Después de haber interpretado a otras heroínas que quieren salvar a sus hijos. O de haber interpretado a otras heroínas que solo quieren demostrar su inocencia. Meryl interpreta a una de las villanas más importantes del cine. Con Miranda en El Diablo Vista a la Moda retoma su rol de diva que había inaugurado en La Muerte le sienta bien. Pero por supuesto Meryl no es una actriz de una sola cara. Su villana no solo es villana. Tiene su costado dramático para que empaticemos con ella. Y obviamente la nominaron al Oscar como si la nominara a Meryl. Fues así una tradición aceptando que haga lo que haga lo va a ser bien. Y va a ser superior al 98% de las actrices de ese año. Ese año no ganó porque ganó otra grosa. Ganó Helen Mirren porque fue... Y Meryl tampoco iba a ganar en su quinceava nominación a los Oscars por La Duda. Donde interpreta a una estricta monja que sospecha que el cura interpretado por el gran Philip Seymour Hoffman es un pedófilo. La película se apoya en La Duda. Que no es un chiste con el cura, no, para nada. Se apoya en La Duda de si Meryl tiene razón o no. Y acá tengo que hablar de por qué es importante que Meryl sea una actriz tan versátil. Me voy a ir un poco por las ramas dándoles un ejemplo de otra película. Sali, película dirigida por Clint Eastwood en el 2016. Acá Tom Hanks interpreta a un piloto comercial que en uno de sus vuelos unos pájaros le rompen los motores del avión. Entonces tiene que hacer un aterrizaje de emergencia en el río Hudson salvando la vida de todos sus pasajeros. La aerolínea lo denuncia porque creen que no hacía falta hacer un aterrizaje de emergencia que pudo haber pegado la vuelta. Según la aerolínea el piloto no salvó a nadie. Puso en peligro la vida de todos y salió bien parado de pedo. Según el piloto él hizo lo que tenía que hacer para salvar vidas. Toda la película se apoya en la duda de si el piloto hizo bien o hizo mal. Pero en realidad no hay tal duda porque el piloto está interpretado por Tom Hanks. Y Tom Hanks siempre hace de tipo bueno que hace las cosas bien. No hay suspenso en la película por el encasillamiento del actor. Seguramente muchos espectadores ya sabían el final porque estaban en hechos reales. Pero muchos otros como yo no teníamos ni nada más puta idea. Pero igual no había dudas. Que Meryl a veces interprete a alguien que hace las cosas bien o a alguien que hace las cosas mal o a heroínas o a villanas hace que el suspenso de la duda tenga más sentido. Nunca estamos seguros de qué esconde los personajes de Meryl Streep. Nada es obvio con ella y eso es lo atractivo de verla. Lo mismo nos pasó con un grito en la oscuridad allá en 1988 cuando su personaje es acusado de matar a su hijo pero ella asegura que se lo llevó un dingo. Su excusa es absurda pero puede ser verdad o puede ser mentira. Y obviamente la nominaron por la duda. Meryl Streep. Y también otra nominación por la cocinera buenaza que hace en Julia and Julia. Meryl Streep es, muy sencillamente, la mejor. Y otra nominación por The Iron Lady. Meryl Streep. Que además lo ganó. Meryl Streep, The Iron Lady. A que interpreta a Margaret Thatcher desde su juventud hasta su ancianidad con demencia senil pasando por la guerra de las malvinas. En el medio metió otra película icónica mientras se sacaba las ganas de hacer una comedia musical con temas de Mamma Mia. Y una comedia romántica pelotuda con Erick Galwin. Y cuando creíamos que Meryl Streep ya no nos podía sorprender con un nuevo personaje, ¡pomba! Protagoniza a Ghost, donde interpreta a la madre de una familia que es alcohólica, falopera, malhumorada y con cáncer. Que a veces está de buen humor y de la nada está de mal humor. Pero además pasa por todo un registro de recursos actuales haciendo que nunca sepas para qué lado va a ir. Y un minuto. Sí. Y un minuto. Y un minuto. Qué además tan contenta, es difícil. Sí. requirements de hombre. laufen Superman en las malvinas. La película está basada en una obra de teatro y está diseñada para que los actores actúen, griten, tiren cosas al piso, griten más, se peguen y griten más fuerte. Una obra de actuación y Meryl sobresale de todo esto y además actúa mejor que en cualquiera de sus otras películas. Esta es para mí, para mí, para mí, la mejor actuación de Meryl Streep porque confirma lo que ya habíamos confirmado varias veces. Meryl se adapta a cualquier tipo de personaje y todos los hace bien. Meryl siempre hace todo bien. Como dice Cam en Modern Family. Obviamente por agosto también fue nominada al Oscar y también la nominaron por Into the Woods y también la nominaron por The Post. Y así Meryl Streep suma 21 nominaciones a los Oscars, 33 a los Globos de Oro de los cuales ganó 9, siendo también la persona más nominada y con más victorias de la historia en ese premio. 15 nominaciones al BAFTA, 17 a los premios del Sindicato de Actores, tiene 3 Emmy, 1 Tony, tiene todos los premios, le falta la Copa del Mundo, le falta el Premio Nobel de la Paz por haber hecho felices a todos los seres humanos. Y sí, los premios realmente no significan nada, en el fondo no son para nada, pero por lo menos es un alivio que el récord lo tenga ella para que quede para siempre en la historia del cine. ¿Por qué Meryl Streep es la mejor actriz del mundo? Pregunté al principio del video. ¿Por qué es una de las pocas actrices y no la única en adaptarse a cualquier personaje que le den? Desde una sobreviviente del holocausto que tiene que salvar a sus hijos, hasta una pastelera que se vuelve a enamorar de su ex pasando por una diva inmortal o una simple ama de casa que se enamora de Clint Eastwood o una jefa Zoretta. Meryl Streep, la actriz más grande que haya habitado alguna vez este planeta horrendo. Y espero que después de ver este video se vayan corriendo ya mismo a ver alguna película de Meryl Streep. ¡Vayan! Y dale una suscribida al canal y anda a contarle a tus amigas y amigos. Punto. Besitos, besitos, chao, chao. Buenas noches. Buenas noches.